Ahora el director deportivo del Chico de Fútbol de Conor Reina. Muy buenos días a todos, gracias por venir. Vamos a darle la bienvenida a Pedro. Lo primero que quería destacar es la ambición que ha mostrado por seguir en la élite, por seguir en primera edición. Ha dado un paso importante y sobre todo era lo que queríamos poner en valor. Aparte de eso, un central con experiencia que nos va a aportar competitividad en la posición de central zurdo. Y darle las gracias, desearle toda la suerte del mundo y bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, también quería agradeceros a vosotros todo el interés mostrado, todo el esfuerzo que habéis hecho. Y nada, simplemente agradecer, son palabras de agradecimiento, la bienvenida que he tenido, el cariño que estoy recibiendo. Y la verdad que desde el primer minuto me estoy sintiendo como en casa y eso es de agradecer. Así que esperemos que sea un buen año, que disfrutemos y que salgan las cosas bien, como nos merecemos. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Pues empezamos ahora con el turno de preguntas. ¿Te hablamos contigo, Pepe? Sí, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenido a la buena por poder vestir la canzana Jabelbeck, esa equipación tan hermosa. Bueno, debutaste hace 10 años en primera división en Mallorca, más de 250 partidos como profesionales. Es joven, 31, teniendo en cuenta que se ha retirado con 41. Bueno, ¿con qué ilusión tienes y por qué le dijiste sí a Lech? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la bienvenida. Pues sí que es verdad que estos 10 años se me han pasado muy rápido, son muchos partidos, muchos compañeros, mucha gente. Y como bien ha dicho Nico, pues seguir teniendo la oportunidad de estar en la élite, en un club como este, que desde fuera se ve que es un club muy sano, con muy buena gente, muy buenos compañeros que ya conocía desde fuera, pues todo eso suma y la verdad que estoy muy contento de estar aquí, intentar dar el máximo de mí, aportar lo máximo y la verdad que estoy, tanto yo como mi familia, muy felices de esta nueva experiencia, de esta nueva etapa y lo afrontaremos con muchas ganas, perdón. Así que muy feliz. ¿Conce? Buenas. Buenas. Gracias. Te quería preguntar por el proyecto que te ha hecho desde el centro de Turo, para comentarte si te pasa un club con la única intención de lograr la permanencia, si tienes a su poder ir a dar un buen pasito más allá y pasar menos a Turo, si te la pasa a tiempo, ¿qué te ha entendido? Hombre, está claro que el primer objetivo siempre es la permanencia, ¿no? Como bien he dicho antes, sé que hay un grupo humano espectacular y todo eso al final influye también en el equipo y a la hora de jugar. A partir de ahí, pues, tener los objetivos claros, primero la permanencia y a partir de que lo consigamos, pues, siempre hay que esperar a lo máximo. Ellos siempre han tenido las ideas muy claras y así es como yo también lo he recibido. Así que vamos a ir paso a paso, a pensar primero el primer objetivo y después, pues, ojalá sea mucho más tranquilo que el año pasado y seguro que trabajando como lo estamos haciendo, pues, lo conseguiremos. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Hombre, al final es que cada jugador, pues, dé el 200% de sí mismo, ¿no? Hacer lo que dice el míster en todo momento, creo que también el que el equipo sea una piña y que todos vayamos al mismo camino y que todos vayamos en la misma dirección, eso creo que ayuda una barbaridad y creo que con eso y con el talento que hay aquí, pues, el objetivo se conseguirá y seguro que vamos a hacer todo para que sea cuanto antes y no pasemos la pena que se pasó el año pasado, pero, bueno, aún así creo que hay equipo de sobra para poder conseguirlo antes que las últimas jornadas. Gracias. 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 Hola, buenas. Hola, buenas. El otro día debut, primeros minutos, buenos minutos en ese primer partido de pretemporada. ¿Cómo te estás encontrando y qué sensaciones te transmite el equipo en estas primeras semanas? Bien, las sensaciones son muy buenas, sí que es verdad que me ha llamado la atención también que, bueno, que quieren jugar mucho al fútbol, que quieren jugar mucho a la pelota, quieren llevar mucho el peso del partido y creo que hay jugadores con los que se puede hacer eso y, bueno, sí que es verdad que con el míster probamos una alineación, un sistema de juego que era con tres atrás y hacía tiempo que yo no acostumbraba a jugar, pero, bueno, aún así me sentí muy cómodo con las instrucciones que me dio el cuerpo técnico y la verdad que contento y ya te digo, de aquí en adelante pues ir mejorando, que creo que eso siempre se puede hacer y aportando el máximo de mí, que es lo que necesita el míster y el equipo. Bien, perfecto. Al final, lo que ha dicho, ¿no? Al final tienes que jugar contra todos, pero bueno, sabemos que va a ser un rival muy duro, un rival con las ideas muy claras y que no lo pondrá fácil, pero bueno, nosotros tampoco se lo pondremos fácil a ellos, veo al equipo con muchas ganas, con ganas de que empiece esto y seguro que haciendo las cosas como toca y como lo estamos trabajando pues sacaremos un buen resultado, un resultado positivo y empezaremos bien el campeonato. Gracias, señor presidente. Sí, buenos días. Todos intuyemos que iba a ser un mercado, bueno, pues, complicado por la situación económica general, pero lo único que sabemos y que tenemos claro es que nos toca reinventarnos, a nosotros y a todos. Está claro que si los grandes lo están haciendo, nosotros que vamos en el vagón de cola, pues no puede ser diferente. De momento, destacar que estamos contentos con las tres incorporaciones que hemos tenido, muy del perfil de lo que se estaba buscando, muy del gusto de todas las partes, de todos los componentes del club. Y en esa línea queremos tener paso firme en lo que se va haciendo, pero bueno, sin olvidarnos de que va a ser un mercado largo, de que sigue siendo un mercado complicado. Bueno, todos queremos, bueno, pues, apurar y tener claro que no nos podemos equivocar. Y en eso estamos. Sobre todo en que todas las partes tengamos una apuesta en común y que lo que venga sea del agrado de todo el mundo y para hacer bien las cosas. No, 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 no. Yo no me atrevo a decir nada. No, no, no. Aventurarme en una cosa así. Lo que queremos es que cuando se cierre el mercado estemos satisfechos con lo que hayamos hecho. A partir de ahí, bueno, pues, aprender o quedarnos con lo que hemos hecho en mercados anteriores. Nosotros hemos firmado jugadores fuera de mercado que no se han ido bien. Han incrementado el nivel de la plantilla. Bueno, sabemos que por diferentes situaciones tenemos llegada a otros mercados y a otras situaciones. Así que, bueno, pues, esto no para de, bueno, de sacar de la chistera cualquier cosa que nos pueda venir bien. ¿Quedo? ¿Tiene respuesta? Sí, sí. Hablabas hace semanas, ¿no? El cliente, los fichajes, son tres. Estamos casi ya cojando a vosotros. Hablabas de la situación del mercado, el ritmo que había que se llevaba, ¿cómo lo valoras? Valoro, bueno, pues que tenemos mucho jugador polivalente que nos da cierta tranquilidad a la hora de afrontar el mercado. Sabemos, bueno, ha hecho alusión ahora mismo, Pedro, que además se están trabajando en diferentes sistemas con el cuerpo técnico. Con lo que, bueno, tenemos un abanico importante a la hora de trabajar. Y lo que queremos, sobre todo, es que todo lo que venga nos dé un salto de calidad y nos aporte, bueno, lo que siempre hemos dicho, ser cada día mejores, que es el objetivo final. Sí, yo creo que, bueno, que cada vez complica más, ¿no?, esta competición. siempre, sí que ver que altres años los equipos de dalt estaban mucho más separados que los equipos de abajo que abans dejaban menos puntos por el camino y ahora no es así, ¿no? Creo que equipos que hay para salvar la categoría cada vez no hay más y al final todos tienen el mismo objetivo el principal, que es lo que he dicho antes y eso hace que al final sea más complicado, pero bueno nosotros hemos de tener claro las nuestras armas, la feina que están haciendo tener claro que cada partido es es más que una final que tres puntos son valiosísimos y así han de afrontar los partidos cuando más sumis y más sumis van, pues mejor así que bueno intentar comenzar de la mejor manera posible saben que no será fácil, pero están convencidos de que lo podemos conseguir No, no tampoco tampoco estamos no nos vamos a cerrar a nada bueno, tenemos sí que es verdad que se ha hablado que no sería quizá necesario ocupar todas las plazas a partir de ahí estar contento con lo que se vaya haciendo y seguro de que de que es lo que necesitamos bueno, hoy ponerle número a al mercado bueno, pues sería sería un error por nuestra parte Sí, sí, sí estamos en esa También, también es una posición que se quiere reforzar ¿Perdón? Bueno, principalmente tenemos tres buenos delanteros que son los que estuvieron el año pasado pero es verdad que en todas las posiciones bueno, pues sería interesante si aparece y si está a disposición tanto económica como de nivel de algún jugador interesante pues abiertos a mejorar por supuesto ¿Perdón? 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 Sí, quizá laterales también en el medio se quiere hacer algo que también nos dé también ese salto de calidad que veníamos haciendo referencia Bueno, ya vuelvo a decir que no estamos cerrados a nada ¿Perdón? Sí, preguntarle a Nico si el club tenía la sensación de que está siendo un mercado de fichajes incluso más difícil de lo que esperábamos Hola, buenas Sí, hacíamos referencia antes que en la previsión de que iba a ser un mercado complicado creo que está superando las expectativas a nivel bueno, a nivel de todo el mundo nosotros al final hablamos con con otros clubes hablamos con con los agentes con toda la gente que está vinculada al fútbol y bueno nos está extrañando a todos pues lo cerrado lo parado que está todo sí que es verdad pero bueno también somos conscientes de que cada uno tiene que hacer su camino y en este caso nosotros es lo que estamos haciendo no paramos de de ser creativos de intentar bueno pues lo que decíamos de ir mejorando y y lo que el objetivo es lo que queremos no me canso de decirlo ser cada día mejores ¿puedo ver un momento más? sí solo para Nico Nico te quería preguntar si te sientes este año más feliz yo al menos perdí el esfuerzo el pasado año parece que ya se ha aprendido el club a funcionar de la mejor manera posible para realizar la planificación me refiero a eso si estás más contento con la coordinación si se ha mejorado la calidad tú el míster todo eso bueno siento no siento no no haber demostrado felicidad Pepe pero yo soy feliz yo después de un ascenso una permanencia yo creo que sería egoísta por mi parte en no ser feliz disfruto con lo que hago soy un privilegiado por ser director deportivo del Elche Club de Fútbol y lo mío entiendo entiendo y y y comparto esta ciudad es mi forma de ser somos la gente del norte somos así un poco cerrados somos un poco tristes en la expresión pero créeme que soy muy feliz de cada día poder venir a a darlo todo por el Elche Club de Fútbol ¿estáis funcionando mejor? bueno estamos funcionando estamos funcionando bien mejor bueno los resultados están ahí que no nos olvidemos nunca de lo que se ha hecho en cuestión de no sé diría 10 meses yo creo que 9 meses bueno seamos conscientes tengamos los pies en el suelo y que la humildad vaya por delante de todas estas cosas que creo que se nos olvidan muchas veces de de dónde venimos y bueno y lo que queremos gracias pero coincido contigo Bepe que quizá me falte alegría en si si soy así de triste si bueno en este caso sabéis la vinculación que hay con Darío de hecho no hace no hace muchos meses estuvo de visita por aquí por la ciudad lógicamente todos los futbolistas son del interés nuestro interés pero en este caso es una situación que está por encima de una dirección deportiva está por encima de todo lo que yo pueda opinar el vínculo que hay con la propiedad el vínculo que hay Darío Elche bueno pues lógicamente es nosotros como no podía ser de otra manera todos los futbolistas de nivel encantadísimos y bueno y deseando que pudieran en un día estar en el Chéculo de Fútbol pero creo que es una cosa que no compete a una en este caso a la dirección deportiva es bueno pues más que todo eso no sé si he contestado a lo que pere ¿Tenéis alguna cuestión más? nada más bueno vamos a hacer todas las fotos y vídeos aquí ¿vale? vamos a ir al campo ¿Vamos haciendo las fotos Pepe? o sea que tranquilo aquí aquí bueno no 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 tenemos primero tenemos una bufanda tenemos primero sin bufanda así con el puño por ejemplo bueno con el puño mejor es que con el día estamos en COVID así mejor